El exsecretario de Agricultura del Departamento de Santander, Javier Sarmiento, ha hecho para Enlace Noticias un rápido análisis de la situación del sector ganadero en el departamento y del Magdalena Medio como región durante la pandemia del COVID-19. Los agropecuarios que ingresan al distrito de Barranca Bermeja se ha visto afectada también por la presencia del paro nacional y de la emergencia sanitaria del COVID-19. Según el último reporte de la Central de Abastos de Bucaramanga, la naranja tangelo y el frijol verde son los alimentos que han estado con tendencia al alza por una disminución en la producción en las fincas. Están escasos, lo que dispara el precio. Igualmente productos como la piña bromiel, el melón y el tomate también están con tendencia al alza debido a la alta demanda que ha habido por parte de los consumidores en las áreas de distribución de estos productos. El experto destaca la forma como la crisis ha afectado los precios del ganado y también de la escasez de ganado en pie en la región. Los bloqueos a nivel nacional y el paro nacional, a pesar de eso, no han afectado la comercialización en una manera significativa de lo que llega hacia Barranca Bermeja de la Central de Abastos de Bucaramanga. Siguen siendo los días más fuertes de distribución y de abastecimiento del distrito, los días martes, jueves y sábados, con un volumen aproximado de 25 toneladas en cada uno de estos días que llegan al distrito de Barranca Bermeja y a la zona del Magdalena Medio, comprendida entre los municipios de Yondó, Sabana de Torres y Puerto Huiches. Sarmiento, sin embargo, confía que la emergencia pueda ser superada y con ello lleguen mejores tiempos para la ganadería y para todos los sectores impactados por la pandemia.